Las actividades académicas en una escuela primaria de la ciudad de Banta, que tiene unos 800 alumnos repartidos en dos centros de 7 a 15 años, se vieron trastocadas por la presencia de un menor armado de 12 años que abrió fuego contra sus compañeros. Los padres de los niños declararon a los medios de comunicación finlandeses que el tiroteo se había producido en un aula y dijeron que habían hablado con sus hijos por teléfono. De momento el atacante ya fue detenido, pero hay tres heridos que están siendo atendidos, ninguno supera los 13 años de edad. La ministra finlandesa del interior, Mari Rentanen, se refirió al tema en redes sociales calificándolo de impactante y expresó su preocupación por las familias. Esta situación recuerda a las dos tragedias anteriores con las mismas características. La última ocurrió en noviembre de 2007, cuando un joven abrió fuego en un colegio de secundaria en Yoquela. En aquella ocasión, ocho personas perdieron la vida.